Preparado para contar hoy con mi gente, se siente preocupo insistente Son las tres y media en hora para comedia, supureció La noche cayó, ya no es del día, papá y los artistas siempre la mía Guardando la pintura en la mochila para dos negros y vidas para ir a las calles Se despeinan, caminando yo voy bajando las escaleras De cualquier manera fuera un espejo, así no es listo para tomar un huevino Y así poder seguir el camino, en la plaza sentado en el prado Me encuentro con Juan Guillermo Prado, ¿cómo va hermano? Terrible volado, soy el mago y juntos vamos a bombardear Santiago Donde está el ergo el turco rejuleado, parece que a la micro se subió El rayo y el chofer lo pilló, a la vez de una vieja se subió Ella lo golpeó y como pudo arrancó, y cuando se bajó Un perro lo mordió, y la esquina con nosotros se juntó ¿Cómo va Juan? Bien, pero estamos esperando a Peluzón Entonces dime, ¿qué hora es? Son las 4.10 Allí viene, tú ya lo ves, rayando y tomando el muy piante Dobla por infante, bombardeo yo pillo por la calle entrante Una compadre, me vine por un techo Oye, pela, que ya hay un techo Condéte en ese lecho que la misión está hecha Prepárate para esta bomba que ya encendimos la mecha Mientras me chanchaucha desde la derecha Está todo en orden para poder saltar como flecha La hueá ya está hecha Ahora me deslizo por un segundo piso Al brujo movedizo De improviso, trago esa pared sin previo aviso Porque cuando rompo, no trizo Oye, sean, agáchate pa' que no nos vean Si los pagos nos ven, seguro que nos huevean Y nos llevan, en esta misión no hay que ser cuentero Mientras veo al Sainz esconderse en un basurero Menos mal que tengo primero antes que lo viera un carabinero Miro pa'l otro lado y veo que tienen acorralado El hombre turco, eterno, el muy turbio, está muy cerco Menos mal que saltó ese cerco Y dejó atrás esos puercos La hizo todo al turco Mientras Juanchi con su cámara se pega a los mejores trucos Y me preocupo porque hay que estar atento al lupo Unidos como grupo Salimos del embrollo, seguimos caminando Y nos fumamos unos cogollos Terminamos en andacoyo En este hoyo, como va piante Igual que antes Y nos vamos rayándome y nos vamos buscando la potillería Nos vamos tomando el copia, está armando la señora María Paramos por Navarrete para prender unos puentes Y tiene por mí, es claro, si claro, la ocasión Te parece raro que el Emilio Mauricio no haya integrado Si claro, pero por mí te voy a dejar mi callado floreado Cuidado que vienen los palcos reguleados Arranquen y tiran por Curio Prado De vuelta hemos llegado, la plaga de cabrón reguleado El Peluzón, guam, comida de Mufatka Y suelta el vino que todavía queda camino Son un cuarto para las cinco Varias mentes insistentes que disimulen entre la gente Le comento los piantes Me lo llevé en el Mauricio sin ningún vicio Pero con ansia de bombardear un estilo enredado Tú lo puedes observar en cualquier lado Me doy vuelta el Beluzón, ey guam ¿Qué está ahí haciendo arriba cabrón? Y mientras que a un costado me veo un negro portón Observo a Juan Guillermo que va bombardeando como un enfermo Y le pregunto si acaso ha visto a Terco Y dice que está durmiendo Porque los pájaros están cantando En doce horas de conformarse Y si miras a acusarse Para poder descansar Los secuaces Dando clases Haciendo mal Con problema legal Conocido en el juzgado de policía local Como vándalo intercomunal Criminal Con su arsenal Y su personal En una misión fatal Pitando y bombardeando por una pura ciudad No hay piedad Contra propiedad ajena Mi gente se entrena Con plumores linterna Grupo apodado como el antisistema Lo dice nuestro lema Cuando quema una pieza Es porque está muy buena En manos de estratega La gente ciega Cuando no puede ver A los niños con problemas Los brujos del norte Más rápido que a ir tu escena A ver cómo te suena Esta ciudad como una nena Es nuestro deber A ser la bella Cuando no hay ninguna estrella Los secuaces Más sagaces La pintura Contra el muro Estrellan Un hecho hace más que mil palabras Y un techo bien hecho A darle hecho a ideas macabras Como de suena Liso en la base Saime Ouse El fatal sea Graffiti adicto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!